Vamos a abrirlo por acá, a ver que nos sale, porque es gigantesco de fuego ¡Oh! ¡Alfaleris! ¡Velocidad sobrenatural nos ha salido! Muchas gracias Ragnarok, lo has hecho fenomenal, increíble Eres uno de mis mejores pal que he tenido nunca jamás Y ahora, vamos a estar metiendo al Faleris ¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo Y estamos en una situación bastante crítica Porque nos están atacando Y ahora mismo, ya no tengo minas ni nada Y ahora ya no sé dónde están mis pal Vale, aquí están, aquí están, aquí están Vamos, vamos, ahorita les voy a enseñar algo bastante cool Que por ahí me encontré Gente, 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 gente ¡Vamos al ataque, por favor! ¡Estamos en guerra y ustedes que no se ponen al tiro! ¡Órale, órale, órale! ¡Órale! ¡Sáquese de aquí, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¿Qué le están haciendo a mi casita, por favor? ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Defiendan a su emperador, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! Y yo no tengo nada para defenderme He sacado al arsenal, amigos ¿Por qué no se vale, eh? ¡Herida grave! Creo que ya se van, ¿verdad? Vale, creo que sí, ya se fueron, amigos ¡Ah, no, quieren ir para arriba! ¡Quieren emboscarnos! No, no, creo que todo bien, eh Vale, vale, creo que ya, amigos Y por cierto, ahorita que están viendo a este ¡Lo atrapé! Porque nuevamente a mí me empezaron a atacar Y yo muy astuto ¡Órale, puerco! A ver si le puedo llegar allá Creo que no lo puedo atrapar con esta, ¿verdad? Vale, vale, este que se ponga allí a... Que sea bueno, que sea bueno ¡Uy, bien loco! ¡Va a empezar a atacar allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acaba con ellos! ¡Acaba con ellos! Vale, lo mató ¿Y aquí? ¡No, ya se me fue, amigos! Es que ese lo atrapé Porque en otra ocasión Me vinieron a invadir Y llegó ese personaje Se me hizo muy curioso, la verdad Y lo logré atrapar, amigos Vale, esto ya está en modo normal ¡Ah, ya está, perfecto! Ahora sí ya estamos bien, amigos Vale, voy a... A regresar a los otros Porque no tienen mucho y nada que ver Me tengo que organizar más Tengo que tener un escuadrón Directamente para el ataque Otro para farmeo Y otro para defensa Porque si no, va a estar complicado ¿Eh? ¿Se me murió? Vale, le está enfriando Ya me había asustado, amigos Ya me había asustado ¿Cómo me lo van a matar? Pero no, todo bien, todo bien Vale, chicos ¡Hola! Ahora sí Con más tranquilidad Que luego, luego quiero grabar Y me vienen a invadir estos canallas Pero bueno, amigos Les quería mostrar este Que les digo que me invadió La vez pasada Bueno, hace unos momentos Y me pareció brutal, ¿eh? Está súper bonito este de cristal ¡Pelo! ¡Qué bonito! Es como su contraparte Porque este es de hielo ¡Ah, hielo oscuridad! Pues no está mal, ¿eh? Me gusta mucho este, amigos No lo había visto anteriormente Y me sorprendió cuando me vino a atacar Y lo atrapé Lo pudimos atrapar Pero bueno, de momento Ahí lo vamos a estar dejando, ¿ok? Me dijeron en los comentarios, chicos Que cruzara a dos especies La verdad que no sé Qué va a salir de ello Pero dije ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Vamos a hacer esta cruza Y me dijeron que cruzara A este bicho Bangwear Tipo Ah, mira, pues también es siniestro Yo pensé que el otro era Solamente siniestro Pero también comparten eso Fuego siniestro con Anubis, amigos No sé qué vaya a salir de eso Ven para acá, cochino Ahí está Pero Espero que sea Un pal bastante interesante Solamente pido eso La verdad Vamos a dejar esto por aquí ¿Qué será este pal? Hembro o macho Vale, los dos Anubis son machos Entonces hay que llevarnos A uno hembra Mira, ahí este es hembra, ¿eh? Casualmente Ahí está Perfecto Vamos a ver Qué sale de esto, chicos Ojalá que salga algo coqueto, ¿eh? Falta pastel Hay que ponerle aquí Unos dos pastelitos Creo que la otra vez Le puse unos tres, ¿verdad? Con eso funcionó correctamente Vamos a la sala de cocina Por acá que nosotros ya tenemos Nuestro utensilio perfecto Y nos hace falta Leche y harina Bueno, la harina La conseguimos rápido De aquí Vamos a hacer un poquito más Treinta Con eso creo que es más que suficiente Y la leche Yo creo que la voy a comprar, ¿eh? Porque ya para la vaca Luego ni me da Nada Pero de todas formas la voy a poner, ¿eh? Ahí está Tenemos todavía oportunidad, amigos Vamos a sacar al vendedor Que creo que este Igual nos va a estar dando, ¿no? Vamos a comprarle Pues sí, unas veintiuno, ¿no? Sí, veintiuno Con esto es suficiente Esto por aquí Esto por acá Dos Bueno Hay que se vayan haciendo Los pasteles Ah, por cierto, también, chicos Tengo muchísimos puntos de experiencia Vean esto Ni me había dado cuenta ¿Y saben lo que vamos a subir? La energía Vamos a subirla A trescientos por ciento Sí, creo que no lo valemos No, bueno, no, no Es mucho Dos cincuenta Creo que está bastante bien La vida Creo que no la necesito de momento ¡Prow! Y también Me gustaría Tal vez la carga Subirla un poco más, ¿eh? Estoy entre la vida Y la carga Voy a subir un poco la carga Doscientos Ah, pues mira Me quedo en setecientos, ¿sabes? Y acá la subo a dos cincuenta Aunque tal vez la energía La podría subir un poco No Lo malo que subí aquí Dos puntos del ataque Y no sirve para nada Velocidad de trabajo Dos cincuenta Pues no estaría nada mal, ¿eh? Dos cincuenta Pero esto me afecta nada más a mí, ¿verdad? Ah, entonces no Mira, de momento así nos vamos a quedar Creo que tenemos Algo bien ¡Ahí está! Por fin utilizamos los puntos de experiencia, amigos Que ya se me está olvidando Dios alubis Gracias por tu oportunidad De darme Todo tu poder Pues creo que ya el huevo de acá Se va a terminar de hacer Perfecto Vamos a abrirlo por acá A ver qué nos sale Porque es gigantesco de fuego ¡Oh! ¡Uf, Aleris! Velocidad sobrenatural Nos ha salido Lo, 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 lo Lo que me ha salido Es algo brutal No, no, no Me estás entendiendo Me está saliendo Creo que La tercera montura Más veloz Del mundo mundial Y aparte Con la velocidad Extralimitada Bueno, no Extraordinaria Diría yo Porque limitada No está limitada, ¿eh? Y aparte Como me subí Los puntos de energía Ya con ello Podemos aguantar más Volando Planeando Y confiscando A las personas Entonces Nos va a venir de lujo Aumenta la velocidad De movimiento En un 30% ¡Uf! Vanidad No me importa La defensa Así baja un poco Eso sí no me gusta ¡De movimiento! No, este es brutal, ¿eh? No lo llevamos No lo voy a pensar No lo voy a pensar más Ragnarok Me voy a despedir De Ragnarok Es que Dios mío Ragnarok Ha sido Uno de los mejores Pals que ha tenido, ¿eh? Pero ahora Con este nuevo pal Creo que subimos Mucho Pero que mucho De nivel, ¿eh? Muchas gracias, amiguito Lo has hecho bien Es la hora De que tú Descanses Tal vez este se vaya A quedar aquí, ¿eh? A trabajar ¿Por qué? Porque tiene buen nivel Tiene buenas estadísticas Tiene mucha fuerza Y esa fuerza Nos puede servir Para que auxilie En los combates Se puede decir Que esta es una nueva generación De protectores Aquí en nuestra city Entonces Creo que es momento De cambiarlo Obviamente Tenemos que entrenar Mucho a Faleris Pero es que dimos Un salto Brutalítico, ¿eh? Oigan ¿Me dijeron A este? ¿O a Tombat? Creo que era Tombat, ¿eh? El que teníamos Bueno, uno y uno ¿Qué les parece? Criando Ah, que creo que necesita El pastel, ¿no? Para que salga De alguien De uno de esos dos Vamos a ver Mira, perfecto Tenemos uno Gracias, Faleris Gracias Lo has hecho Perfectamente bien ¿Y él no se va a ir A la PC? No, 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 no Ese Faleris, chicos Es grandísimo Qué brutalítico Este huevote Me lo voy a llevar Vale, ahora sí Voy a quitar a esta Y voy a meter Al Tombat Porque creo que es lo Que me habían dicho Al Tombat Y también Ah, mira Justamente De qué va a determinar Vamos a ver Qué sale de esto, amigos Es que el otro Es un huevo brutal Bueno, espérate Porque a lo mejor Los dos son machos Creo que sí Los dos son machos A ver, espérate Déjame ver si tengo Un Thompson Hembra Que creo que no, ¿verdad? Porque creo que atrapé Muy pocos Y esos pocos Mira, sí es macho Vamos a ir a la otra A la otra base Es hembra Dos hembras Bueno, bueno Y este es otro macho General de asalto Claro Hay que estar viendo También los atributos Mira este que trae aquí Sobre vuelo Sobrenatural Y aquí cuando tienen de metal Creo que no tienen mucho Pues mil Siempre que digo eso Me callan la boca Y me encantan Es que aparte, chicos Es que vean esto, eh Cuando me fui de ruta Y también estaba sacando La portada Para el video anterior Pues saqué Otros huevos gigantescos Creo que estos dos huevos Son de agron Creo que así se llamaba, ¿verdad? Pero de todas formas Lo voy a ir a sacar Y vamos a meter A estos también Ahí está No sé si me va a alcanzar Con tanta fogata Que tenemos aquí arriba Pero ojalá que sí Aquí vamos a meter Obviamente al poderosísimo ¿Cuál era? Era este, ¿verdad? Era este Tiene un poquito de frío Ah, claro Porque nadie le está ahí calentando Aquí dejamos No, uno de estos Uno de agron Otro de fuego Y aquí no sé si le llega el calor ¡Oh, sí! Perfecto Muy bien, amigos Entonces a lo mejor Hacemos unos cuantos cambios Para que esta cosa Quede en medio Y así se vea un poco más estético ¿Sabes? Ya todos tengan El calor suficiente Estos huevos Los voy a dejar por acá Simplemente ahí Que se vayan quedando Voy a dejar el otro acá Ahí está, perfecto Y ahora vamos a meter A este otro bicho A ver si no se me olvida ¿Qué huevos son? A ver este por acá Vale El otro huevo gigantesco El que sacamos ahorita Es este Y este Me lo encontré Por ahí vagando Y estos dos son de agron ¿Ok? Entonces para no perdernos eso Por favor Si se me olvidan Ya lo saben Vamos a ver también En la tecnología ¿Qué más podemos desbloquear? ¿O qué es lo que necesitamos Para mejorar nuestra base? Es que vean Ya tenemos el sillín del faleris Amigos ¡Ah! Mira aquí está el del cristal Le acabamos de capturar Ok, ok, ok Vale Tengo esta armadura De metal refinado No, porque esta es normalita O sea, la buena es esta Metal refinado Y esta es metal normal Vale, 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 vale Yo me acuerdo que por ahí Encontramos unos cuantos Los planos Armadura de metal Yelmo De metal refinado Es el que tengo, ¿verdad? ¿O no? Armadura de metal Plano de atuendo Étnico Nada Rifle de asalto ¡Ah! Si es metal refinado Oye, espera Pero este va a ser mejor, ¿no? Porque es poco común Me sirve, amigos Me sirve Vean, es esta, amigos Vale, lo voy a hacer Y vamos a hacer el cambio, amigos Ragnarok Ragnarok se va a quedar aquí trabajando, yo creo Va a suplantar a su otro Ragnarok Que creo que está bastante bien Lo vamos a dejar aquí de largo, amigos Muchas gracias, Ragnarok Lo has hecho fenomenal Increíble Eres uno de mis mejores pal Que he tenido nunca jamás Y ahora Vamos a estar metiendo Al faleris No voy a meter tampoco a este Que es un boss Porque tiene al Marcus Y modo que me monte con el Marcus Faleris Nivel uno Vamos a ver Se nota, vean Ya también se nota Cómo subimos la estamina ¡Nombre! Esto me va a durar tres años Qué bueno que subimos esta estamina, eh Vean cuánto Cuánta distancia abarcamos Estamos a tope con este faleris Espero que este faleris Nos sirva increíblemente, eh Vale, por un lado Tenemos eso Ya acabaron acá Perfecto Nos vamos a llevar el yelmo Tenemos que hacer Por acá Un armario muchísimo mejor No me cabe nada por acá Entonces Habrá que hacerlo Por acá este Y me pongo este Vean, es que Ya tiene muchísimo más power Este es el yelmo ¿Y este qué es? El plano de rifle de asalto Este sí que lo quiero ver Pero primero Este lo voy a romper Porque aquí no tengo nada Y lo voy a cambiar Ahí está, perfecto Me voy a pasar aquí todas las cosas Vamos a romper esto Ya lo vamos a ocupar Este también lo quiero romper Sí, lo voy a romper Uy, se rompió el otro Bueno, no importa, la verdad Ahí está, ahora sí Perfecto Este, ¿por qué no me dejan ponerlo más en frente? ¿Será por la altura? Ahora sí ¿What? Si es por la altura Increíble Bueno, vamos a dejar aquí Nuestro armario Perfecto Y este también lo vamos a colocar aquí Para que se vea coqueto Y bonito Vale, vamos a meter Todo lo que no ocupamos Ahora quiero ver este Del plano del rifle de asalto Uno Porque aquí ya metimos Absolutamente todo Sí, muy bien Perfecto, chicos Ya lo tenemos ahí A ver, el rifle de asalto Me lo tiene que dar aquí, ¿no? Ah, es este Pero claro Uf, se ve potente, amigos Se ve potente Necesitamos lingote De metal refinado Polímero Y fibra de carbón Uy, uy, uy Ya se anda complicando, eh Primero vamos a ir paso a paso Primero Fibra de carbón Necesita metal Porque hay unos objetos Que sí necesitan Eso Ah, no, este no Polímero Y que era este, ¿no? Carbón Vale, entonces no Estamos bien, amigos Nueve Vamos a hacer todos estos También yo creo que voy a cambiar Ese otro armario Aquí a este, eh Porque luego se empieza a juntar Mucho de aquí Y ya no sé ni qué ponerle Y ese armario está bastante bien El que tal vez sí deberíamos De cambiar es uno de estos Ay, pero voy a romper arriba A ver Sí, no rompo nada Vale, gracias Pero ya después lo voy a cambiar Porque si no Voy a tener que estar muy bien Tal vez aquí ponga dos, eh Sí, porque el de las frutas Siempre me lleno el de las frutas Perfecto Pues ya tendríamos Todo esto, chicos Bastante bien reforzados Ya acabaron de hacer esto Perfecto Nueve polímeros Y también hay que hacer esto ¿Cuánto hacemos? Treinta Dale, que se hagan los treinta Y por acá Déjame ver si hago Y puedo hacer El refinado Que necesitamos Carbón, amigos ¿Quién pica tres? Que sea muy bueno Creo que Anubis, ¿verdad? No sé si me lo tendría que llevar Para que me ayude a picar Unas cuantas cosas por allá Bien, pues ya fui por el carbón Ya lo dejé por acá Estuve farmeando un poquito más Ya tenemos también aquí La fibra de carbón No sé cuánto me faltará Me imagino que va a faltar bastante Por ahí Entonces, faltan seis de carbón Vamos a hacer esto primero La fibra de carbón Después nos arreglamos con el polímero Tenemos que vender mucho clavo Y después el lingote de metal refinado Que creo que va a estar bastante bien, ¿eh? Entonces, de aquí Carbón vegetal Increíble Pensé que sí tenía, ¿eh? A ver, aquí puedo formar carbón Vale, vamos a hacernos unos cuarenta Que esto lo vamos a hacer de volada Porque es un elemento bastante fácil De construir Bueno, más o menos, ¿eh? Hay que poner ya a nivel alto A estos Para que se empiece a A organizar bien todo esto Vale, tenemos aquí el pastelito Y ahora sí De aquí nada más vamos a sacar uno, ¿eh? Ahí está huevito ¡Oh! Increíble ¡Órale, véngase para acá! Yo pensé de verdad Que iba a salir algo bastante importante Pero, de todas formas No está mal, amigos Vamos a ver de qué se forma Ah, de hecho Me tengo que llevar a la otra A la otra base, ¿verdad? Bueno, ahorita lo hacemos Y este huevito No tengo mucho espacio Así es que lo vamos a dejar por acá Ahí está A ver qué nos sale Y son quince minutos, ¿eh? A comparación de las tres horas Que luego nos salía con los dragones Pues la verdad que está bastante bien Vale, tenemos aquí ocho Uh, creo que sí me va a tocar Hacer muchos de estos, ¿eh? Es que es madera también, ¿eh? O sea, creo que podemos hacer aquí unos trescientos Voy a hacer aquí realmente muchos Mira, trescientos aquí Aquí vamos a hacer el metal refinado ¿Cuántos puedo hacer? Creo que voy a hacer todos, ¿eh? Sí, ahí está, perfecto ¡Vale, perfecto, chicos! ¡Vámonos! Vámonos de expedición un poco Bueno, primeramente me voy a llevar a esta Al otro lado del mundo Vamos a sacar a este Ya tenemos mucho de fuego aquí Lo que estaba observando ¿Dónde estaba uno que se atracó? Este Lo voy a dejar allá Afuera también Y ya Vamos a la otra base Vamos a meter aquí a Tombat ¡Perfecto! ¡Vámonos, amigos! Vamos a entrenar a nuestro Faleris Primeramente vamos a ver cómo se desempeña Con los Fal bajitos, ¿no? Bueno, ya tiene nivel 12 Ni me di cuenta ¡Eh, un Shiny! ¡Ay, no! Pero ¿sabes qué? Va a ser un Shiny de estos pobretones Bueno, que sea la oveja Que creo que no la tengo Porque el pollo ya lo tengo ¡Oh! La oveja Me la va a matar, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡¿Qué?! ¡Se le estaba pegando al árbol! ¡Un Shiny rodando, amigos! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué suerte! ¡Y justo, ¿sabes? O sea, lo rasguñó apenas Bueno, pues ni modo A ver, de aquí, como les digo No va a haber tanto problema Porque ya nuestro Pal es de nivel alto Bueno No necesita estos tipos de Palms Él ya necesita algo más poderoso Almamores No, todavía no está preparado para ello Mira Estos también no están mal, ¿eh? A ver si se pone ahí a trabajar Vale, gracias Ok Bien Bien Perfecto Subió el 15 Vale Ok ¡Uy! Ay, mató al pollito Lo ando entrenando, amigos Para que sea el más poderoso de todos Perfecto No, no Este ya necesita unos muy buenos Ey, espérate Porque el chile Es un boss Y nos puede servir, ¿eh? ¿Dónde está el chile? Aquí está el chile Vamos a ir por el chile, amigo Y aparte es tipo hielo O sea, nos va a venir de lujo Para que suba de nivel Vamos a ver cuánto le bajas Claro, nivel Uf Buena, buena A ver, aguantó el poder Vale, lo aguantó ¿Qué estás haciendo? Valeris Acá está la batalla, ¿eh? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno ¡Vamos, Valeris! Bien Sube de nivel, campeón Nivel 19 A ver, esperaba Sinceramente Un poquito más de nivel Pero no está mal, ¿eh? No está mal Vale, vamos a ir a otro Que sea un poquito más alto Mira, el suipa no está mal, ¿eh? Y el gomus también Vamos a ir por el suipa primero Vamos, chiquillo Enfréntate a este bicho Si puedes o no Vale, perfecto Ahí está Uf, le bajó mucho, ¿eh? Me gusta ¿Cuánto te bajó? Vas bien, vas bien, campeón Dale, 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 dale Vamos Lo resiste, lo resiste, amigos Buarísima Mata a todos los demás Quiero ver las estadísticas de este A ver, está prendiendo por aquí Ataques Todos los de fuego Me parece bien Está bien, ¿eh? 300 de ataque No está nada mal Vamos a ir por el bro cherry Que ya tenemos nivel 21 Y ni me había dado cuenta, ¿eh? Creo que con eso Podríamos vencerlo al bro cherry Y ahora sí, bro cherry Vas a saber lo que es el poder divino Esta no sé si la atrapé Creo que no, ¿verdad? Vale, vale esta oportunidad Faleris Uf, no le baja mucho, ¿eh? Bueno, ahí va Poco, poquito Vamos, Faleris ¡Uy! Esquivó el ataque Muy bien Nada más tengo una Una teresfera, amigos Se la voy a aventar, obviamente Dios, 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 Dios Sí le baja mucho Pero también a Faleris, ¿eh? Uf, no me está gustando nada esto Lo voy a cambiar Por un momento a otro Y al último metemos al Faleris Mira, mitad de vida Vale, vale, perfecto Bájale más, bájale más, bájale más Este ataque es muy pobre, ¿eh? El último ataque no está tan mal Pero sí le hace falta un poquito más de power Uf, uf, buenísimo Ya, ya, ya Con eso, con eso Ahora sí No me lo vayas a matar Otro poquito, otro poquito Dale otro poquito Dale otro poquito ¡Ah! ¿Buena? 70, ¿eh? Uy, ya con esto ¡Sí! Lo capturamos Por fin, amigos Oh, ¿ya lo habíamos capturado? Creo que no, ¿eh? Porque nos dio la descripción Vale, perfectísimo, chicos Nivel 25 Sí le costó, ¿eh? Le costó mucho, la verdad Vamos a ir por Gumos Ya que estamos por aquí Simplemente para que Pues dé un poco de experiencia Este también lo quería atrapar Yo que recuerde, ¿eh? Pero lo mataron esa ocasión Uf Es que se nota, ¿eh? Oh, oh, oh A ver A ver, ¿se lo atrapamos, amigos? No A ver, ¿otra? Creo que no lo voy a atrapar Con esta esfera, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Sí! Creo que ya con esto Son los 10, ¿no? Creo que era lo que me faltaba Nada más Pues quién sabe, amigos Pero creo que ya lo teníamos A ver, aquí Aquí han atrapado Pues sí no lo tengo, ¿eh? Esta cosa Me faltaba Me faltan los 10 Vale, falta Falta otro Y subimos de nivel nosotros, ¿eh? A ver, flecha furgurante Ok Dispersión flamíjera Ok Y alito de fuego Están bien sus ataques, ¿eh? Me gustan sus ataques Pero necesitamos Más poder aún Creo que sí Nos vamos a enfrentar Con el patito Creo que con este Sí lo va a poder destruir, ¿eh? No sé si habrá una forma Más fácil Como un caramelo raro Que podamos Utilizar para que Sube de nivel más rápido Que creo que no, ¿eh? Pero miren En poquito tiempo De nivel 1 Ya lo tenemos A nivel 26 Y eso está bastante coqueto Vamos a meternos por acá Tenemos ¿Ah? ¡Ah, aquí estás! Ya decía, ¿dónde está el pingüino? Tenemos mala de sus estadísticas Pero... Uy, es que los otros pollos, ¿eh? Me lo van a matar Me lo van a matar Vale, 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 vale Ok, ok, ok Primero voy a matar a los otros A los chiquitos Porque mira, ya mitad de vida Grisball que se encargue de los pequeños Ahora este Este pequeño Este pequeño Ah, no, tú no eras ¡No! No me lo mates Dios, ¿dónde está mi...? Aquí está Déjale, voy a dar Su buen golpe ¡Órale! ¿Qué? ¡Ah, maldición! Ni me enteré, amigos Pero bueno, subió de nivel, ¿no? 27 Y mira la K3 Vamos a ir por la K3 también A ver si se recupera toda la vida, ¿eh? Vámonos Vamos a enfrentarnos a él No tiene toda la vida, ¿eh? Cuidadito con eso Pero bueno, no está mal ¡Faleris! ¡Atácale, por favor! Uy, 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 uy La vida, amigos ¿Viste cómo lo queman? Voy a meter a este Para que le baje Por ahí un poco la vida Y a Faleris le dé el golpe final Porque ¿a quién le gana este? ¡Ah, el tipo dragón! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo le pegó eso? ¡Vamos, reptiro! ¿Eh? ¿Y el tornado? Salió volando el tornado ¿Si puedes o qué? Vale, sí está, sí está poniendo Sí está poniendo El tipo dragón le va a ganar a K3 Bastante rápido Pero no tengo un tipo dragón, ¿eh? Podríamos meter a un tipo dragón Pero no lo sé, no lo sé Tornadito Vale, bien Ya con esa vida, ¿no? Creo que estamos bien Vamos, Faleris No me quedes mal, hermano Bien, 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 bien Le está bajando bien, ¿eh? Le está bajando bastante bien ¿La podríamos atrapar? No, porque no tengo Unas esferas bastante poderosas ¿Qué mala? ¿Qué mala? ¿Qué mala? Bien, 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 bien Uy, ese ataque Lo voy a regresar, ¿eh? ¡Acéstale! ¡El golpe final! ¡Ay, apenitas! Vamos, Faleris Tú puedes Último golpe Uy, bueno, bueno, bueno Bueno, ahí está el último golpe Perfecto Nivel 29 No está mal, amigos No está mal Y el último va a ser aquí En el reinado del santuario Vamos a meternos luego, luego Porque aquí tenemos también margen Porque somos tipo fuego, ¿eh? Vamos a ver cuánto le bajamos ¡Bien! Vamos, tienes que vencer a Petelia Bastante coqueto, ¿eh? Hay que tener cuidado Porque tiene un ataque ahí de fuego Perdón, de agua Hay que equilibrarnos, ¿eh? Uy, uy, uy Esos ataques no me están gustando nada, ¿eh? Vamos, 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 vamos Uy, a mitad de vida ¡Faleris! Por favor, échale ganas, hijo Vale, eso no te alcanza Bien, 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 bien Lo voy a sacar, ¿eh? En algún momento Uy, ese ataque Vamos, vamos, vamos ¡Épale! ¿Qué dijiste? ¡Ah! ¡Viene por mí! Yo también soy rápido Ágil y preciso Déjale, doy comidita a nuestro Faleris ¡Ay! Aquí está Faleris ¡Come, hijo mío! Sí, sí, sí Yo soy Yo soy el escudo ¿Vale? Bien Aguantó, aguantó Te lo vas a aventar tú solo, ¿eh? ¡Tú solo, Faleris! Échale ganas, hijo Eso no te alcanza ¡Épale! ¿Qué quieres, que te dé un patazo o qué? Órale 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 ¡Ah, cuidado! Perfecto, perfecto Quémala, 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 quémala ¡Épale! Creo que no le dio, ¿eh? Creo que no le dio, chicos Bien, 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 bien ¡Vamos, Faleris! ¡Eso! Mi pequeño poñuelo Está creciendo, chicos Está saltando del nido ¡Épale! Creo que no le dio tampoco, ¿eh? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde huyes? ¿Dónde huyes tú? Bien, 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 bien Es que aparte nosotros tenemos un giga escudo Increíblemente poderoso, ¿eh? ¡Uy! Creo que nada va por mí, ¿verdad? En efecto ¡Oh, es una buena técnica, eh! ¡Vamos, Faleris! Buena, 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 buena Tú puedes, hijo ¡Uy, vida de vida ya, eh! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Quémala, quémala, quémala más! ¡No te ayudo! ¡Órale, órale, órale! ¡Dale, golpe final, hijo! ¡Vamos! Se quemó, ¿no? Pero bueno, chicos Llegó a nivel 30 Nada pero que nada mal Amigos, lo hemos conseguido Faleris nivel 30 Espero que ya en el próximo capítulo Tenga muchísimo más nivel Y también deberíamos ir Por las frutas del poder Ya que con ello podríamos conseguir muchísimo Muchísimas habilidades Para ponerle a nuestro Faleris, ¿eh? Creo que sería lo mejor Pero bueno, amigos Creo que por aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy Espero que el día de mañana ¡Uy! A ver qué se sale entre Anubis Y el Tombot ¡Oh! Bueno, no está mal Velocidad sobrenatural, ¿eh? Diligencia ¡Uh! No está mal A ver aquí Aquí que tenía los normales, ¿verdad? Que me había encontrado por ahí Otro y otro de estos Vale, los de acá arriba Creo que ninguno va a eclosionar El día de hoy, ¿verdad? Nos faltaría todavía otro Tal vez el día de mañana, chicos Lo logremos conseguir, ¿ok? Y también la nueva arma El rifle de asalto Pero bueno Como les dije Vamos a dejar por aquí El videíto del día de hoy La verdad que espero que les esté encantando Nuestra historia aquí en Palwar Ya saben que si es así Déjate un poderosísimo like Un gran comentario Nos agradece Suscríbete si aún lo has hecho También sígueme en mis redes sociales Y nos estaremos viendo En la próxima Con este poderosísimo Faleris Infernal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!